¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias, gracias, gracias a Dios Estamos con ustedes Bienvenidos a las noticias más importantes del día en Colombia Daniela Salcedo está en el control master de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Con John León Nicole Chacón Paola Rincón Margarita Sánchez Julián Pacheco Carlos Bedoya Nelson Becerra y todo el equipo que trabaja con Impacto en las redes sociales Para presentarle las noticias del día más importantes en Colombia En titulares En Bogotá Tremenda paloterapia le querían dar a este delincuente El jefe de una banda de narcos Que no le importó que hubiera niños y ancianos Para disparar en una autopista contra la policía Cuando se estaba robando con otros cinco delincuentes Una tractomula que llevaba un cargamento de droga de otro cartel Al que no pertenecía este delincuente En Bucaramanga Cuatro jíbaros Capturados en allanamientos en los barrios Santander y 12 de octubre Atracadores Suben a bus Uno paga pasaje Y otros armados Roban a los pasajeros En Bucaramanga Pelea entre venezolanos en las afueras del estadio durante la feria Cochina No es la feria bonita de Bucaramanga En Bogotá Capturado uno de los dos ladrones de una camioneta que se robaron Cuando el dueño cargaba materiales de una empresa En Oiva La policía De tránsito y transporte Capturaron en flagrancia a este motociclista Cuando llevaba en el baúl de la moto Lo pararon Pero no paró en un puesto de control Sino que arrancó corriendo Lo cogieron Lo capturaron Y llevaba un revólver En la parada Villa del Rosario La policía Realizó controles a venezolanos En cuatro moteles De mala muerte Doscientas agencias de cambio Bodegas de mercancía De contrabaldo Y con También con empresas Que transportan Venezolanos En Medellín En Bucaramanga Dos ladrones De blanco Analizan Le intentan Cómo robar Uno entretiene Y el otro intenta Pero es pescado Por la dueña En Bucaramanga Y en Medellín Veinticinco armas de fuego Durante la semana anterior Confiscó la policía Sumando así Más de setecientos Sesenta Incautaciones de armas En el valle De aburra En Barranca Bermeca La policía Establece las causas Por las que un paletero Resultó muerto En la zona de colubiones Saliendo del primer túnel Cuando el conductor De una ambulancia Por ir como loca En chancletas No Quiso Atentar Perdón No quiso acatar Sus señales Y lo mató En Cúcuta Capturado Apareja Que robaron Una moto Plata Y celular En la Don Juana En la vía de Pamplona A Cúcuta Pero cuando hicieron El reporte Los capturaron En el sitio Los Vados Entrando a los patios En Cali En Bucaramanga Y en Cali La policía Capturó A alias Muelas Un delincuente Reconocido Del barrio La Juventud En Cali De once disparos Parrillero De moto Asesional Futbolista Del Valle Parfutbol Club En el barrio Villa De San Joaquín En Bucaramanga Lo capturó Cuando se ofrecía Cuando se ofrecía Dizque a ayudarles A retirar La plata A algunas personas Pero les estaba A ir ayudando A robar Porque les Hackeaba Las cuentas Y les sacaba Todo el dinero En Magdalena Las pérdidas Agenda Agenda tu cita ya De gustando De gustando Nuestros platos Corrientes En Fontibón Miremos este video Pero todavía no pasa el video Espere En Fontibón ¿Qué pasó? En Fontibón Resulta que Unos tipos De una banda criminal De una banda De narcotraficantes Dicen que El cartel De mexicano De uno de los carteles mexicanos Le quería robar Un cargamento De cocaína 60 kilos De cocaína A otra banda rival En la capital De la república Y el jefe De la banda Fue quien Encabezó la operación Con otros cinco delincuentes Llevó Un fusil Una pistola Y cuando fue El paso del camión La tractomula Que aparentemente Llevaba un contenedor Pero que en el piso Llevaba acondicionados Una caleta Pues Se agarraron a plomo Fue en ese instante Cuando llamaron a la policía Porque estaban disparando Indiscriminadamente El tipo Les disparó A los policías Uno de ellos Una bala Que le entró Por aquí Por el costado No fue por el pecho Sino por el costado Es una bala Esas que por dentro Explotan El tipo Está en cuidados intensivos Uno de los policías Tres resultaron Gravemente heridos Y otros tres civiles Que también resultaron Heridos en esa balacera Y así fue como Capturaron después Al jefe de la banda Y la misma comunidad Lo quería linchar No pensar qué pasa Niños y todo Malparido Es correa de la sociedad Viejo hijo de puta De mala No es que ustedes Son topos con horreas No es que pasa Viejo hijo de puta Y vestida de policía Este gran hijo de puta Porque esa policía No vale Y mire como le sacan Proveedores De un chaleco Antibalas Que llevaba Y fuera de eso Le pega La gente le pega Los hirió a tres policías Y este es el fusil Que llevaba la belleza Del sujeto ese ¿Cómo fue esa captura? Pues sencillo Después de que se enfrentó Con los de la banda rival Por quitarle todo Este tipo Quiso pasar desapercibido Y enseguida Se agarró A los policías Les disparó Uno está gravemente herido Está en cuidados intensivos Dios quiera que se salve Y otros dos Están en cuidados intermedios Lo mismo que tres personas Que resultaron heridas Entre ellas Un señor Que acababa de salir De la puerta De su casa Y recibió un disparo Y también en este momento Está en coma Ya llevaba hasta esposas Iba vestido de policía Y debajo de ese Vestido de policía Llevaba una camiseta Y llevaba un jean Como se puede apreciar Y la gente le dio lo suyo Vamos con más noticias En Bucaramanga Señor General Manuel Antonio Vázquez Prada ¿Cómo así que En los barrios Santander Y el 12 de octubre Jíbaros que ya Habían sido capturados Que tenían procesos penales Que tenían pendientes Por el mismo delito Vuelven y los capturan Porque los jueces De control de garantías Vuelven y los mandan Para la casa Y entonces Siguen haciendo lo mismo Siguen traficando Siguen haciéndole daño A la sociedad General Vázquez Felicitaciones En coordinación Con la fiscalía Adelantó cinco allanamientos En el área metropolitana De Bucaramanga Lugares que estaban Destinados a la dosificación Y expendio De sustancias Estupefacientes Estos también Se encontraban Muy cerca A dos planteles educativos En la operación judicial Capturamos A cuatro delincuentes Dos hombres Y dos mujeres Quienes también Han enfrentado Procesos judiciales Ante la justicia Por delitos De fabricación Tráfico Porte de sustancias Estupefacientes Y hurto agravado Y calificado A partir de ese Resultado operacional Estamos impidiendo Que se dejen De distribuir Al mes Casi 10 mil dosis De sustancias Estupefacientes Y de esta manera Proteger La integridad De niños Niñas y adolescentes Que se exponían Teniendo en cuenta Que la ubicación De estos inmuebles Allanados Estaban muy cerca A planteles educativos Muy bien General Vázquez Prada Felicitaciones De verdad Que estamos mamados De que los jíbaros Los parques Se los han tomado Mire cantidad De parques General Vuelva a hacer Los operativos La gente le está pidiendo Pero es bueno Que si la gente pide Alrededor de los parques Que hagan los operativos Porque hay mucho vicioso Que están hasta 30 y 40 Metiendo marihuana Hombre Que la gente le ayude A la policía Que grabe videos De las placas De los carros De las motos Que llegan De los jíbaros Donde viven Los alias Todo Ayúdenle ese trabajo Para que la policía Le haga un operativo rápido Como el que realizaron En el parque De los niños Y que capturaron A los jíbaros Ya más o menos No es que esté limpio De todo el parque De los niños Pero siguen haciendo De las suyas también Pero bueno Gracias a Dios Ya han cambiado Un poco las cosas Ayúdenle usted también Para que la policía Siga haciendo este trabajo Como lo ha seguido Haciendo el general Vázquez Prada Que en los alrededores De los colegios Y de centros deportivos Ha logrado también Erradicar muchos jíbaros A los que ha capturado Noticias ¿Qué tal esto Que es en Barranquilla? Unos atracadores ¿Cuáles atracadores? Vea El primero se sube Y pare ahí Este que es en uno De los atracadores Para el bus Y él se da cuenta Pero enseguida Y este paga el pasaje Y enseguida Los otros dos No se pagan pasaje Sino que el último Con una pistola Y dice bueno Entrégueme las armas Entrégueme todo lo que tengan Entrégueme el celular Y entreguen todo Y empieza a robar A los pasajeros del bus Esto sucedió En Barranquilla Y en el atraco Que registró el sábado En la tarde El sábado 7 de septiembre En la tarde En la calle 17 Con carrera 15 En el barrio La Chinita Al sur oriente De la ciudad de Barranquilla Después vea Después de que cometen Del atraco De que le limpian Le quitan bolsos Celulares A todas las personas Lo requisan Se bajan Y supuestamente Han coronado todo Y Ese sigue Como le pasa El arma al otro Y enseguida Se queda el último Pero yo no sé Por qué el chofer Ese no llevaba arma Ese iba sin nada Debió haber hecho Que parara Y al parar Arrancar Y tin Pasarle el bus Por encima A estos disincerables Delincuentes Pero la ventaja Es que a los tres Los capturó la policía Porque se bajaron De este bus A cometer otro atraco Pero ya la policía Estaba alerta Sabía quiénes eran Los sujetos Los siguieron Con las cámaras De seguridad Hasta que los capturaron En la ciudad De Barranquilla Vamos con más noticias Estas noticias En Bucaramanga Dice el alcalde Que dice que estamos En la feria En la feria bonita De feria No tiene nada Feria cuando Habían cosas bonitas Que se mostraban Pero eso es Que feria de la cultura De la cultura Será de la incultura Porque mire esta pelea Que se registró En los alrededores Del estadio Entre venezolanos Que venden disquecosas Para la feria Allá afuera del estadio Vea Un flacuchento alto Que como se creía Muy grande Entonces se la fue a montar A otro que aparece allí A otro vendedor Le dice La señora le dice Hermano cálmese Quédese quieto Y el tipo no Vea Y el otro vea Y el otro vea Y no se queda quieto El chiquito Que está al lado De almas chiquito Y entonces Este tipo que sigue ofendiendo Este se le va Y tenga Le mete una patada voladora Y para el piso Y enseguida Se trenzan en esa pelea Pero el grande Como que es puro acabarropa Porque el chiquito Lo cogió Al vereco grandote Lo tenía dominado también Y bueno Lo dejaron ahí Aparentemente Iba a parar la pelea Pero escuchemos Como narran La pelea Después El grande Otro viene Y le casca Su coñetazo También bien bueno Los venezolanos Están dañando La sociedad En la óptica ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Bueno Seguimos con noticias Gracias a todos los televidentes Que siguen comunicándose Con nosotros A mis amigos Delados Paché Delados Paché De la familia Pachécom Que están en la sintonía Esa noticia Es Ah pero primero Yo quiero que Que saludemos A un amigo Porque es que Todo ahora Todos con las cámaras De seguridad Se está logrando Evidenciar muchas cosas Por eso es que Usted es bueno Que instale las cámaras Las cámaras y alarmas Como las que instala también Este amigo que trabaja con ellos Sistema de seguridad Y vigilancia Pedro Julio Barrera Quintero Que también comparte impacto Le ofrece todo El kit de cámaras de seguridad La mejor configuración Para el negocio O el hogar Llámelo al 315 733 66 76 Pedro Julio Necesito que le instale Una cámara de seguridad A unos familiares Por favor Un set de cámaras de seguridad Entonces Yo lo voy a llamar mañana Porque es uno de los técnicos Que lo recomiendo Y si yo lo recomiendo Usted también téngalo en cuenta Para que Por lo menos le instalen Las cámaras de seguridad En su negocio Y que usted las pueda estar mirando Por el celular Cuando usted sale De la casa Si la casa no está segura Si el celador Del edificio De pronto deja pasar Gente maluca O la cámara O es una casa Que vaya a la calle Entonces Llame a mi amigo Pedro Julio Vamos con noticias Esta noticia Es en Bogotá Fue capturado Uno de los ladrones De esta camioneta Miren este video Este video Es un grado Con las cámaras de la policía Y el helicóptero Alcón Un señor estaba descargando Una mercancía Y cuando estaba descargando La mercancía De la camioneta Él dejó la camioneta abierta Y tenga Se metieron dos ladrones Lo intimidaron Con un arma de fuego Lo robaron Una señora de un carro Dijo Lo robaron Venga sube a ese carro Y vamos a perseguirlos Y empezaron a darle indicaciones A la policía Por donde iban los tipos Y el helicóptero Alcón de la policía Continuó con El recorrido Que llevaba la camioneta La persecución Inició en Puente Aranda Donde dos sujetos Surtaron ese vehículo Y terminó en el norte de Bogotá Solo uno de los delincuentes Fue capturado La policía Fue alertada De esta medida Y inició persecución Como de película Como se observa Los ladrones Continuaron a 130 kilómetros Por hora Y por fortuna Pues no causaron tragedias A pesar de que se comieron Varios semáforos Y varios pares En su intento Por huir de las autoridades La policía Cuando los perseguía Les evadió Varios puestos de control No fueron capaces de pararlo Pero al final Un tiro en una de las llantas Delanteras del vehículo Cuando se movilizaba Por la calle 92 Con carrera 11 Frenó El Robo de esta camioneta En la ciudad de Bogotá Un accidente Podría acabar con su vida Compre su colchón De espuma Santander Y quedará usted Protegido Con un seguro de vida Contra accidentes Más protección Otro producto De 6G Seguros Para espuma Santander Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Si usted es de los que tienen Un niñito Que necesita Mándalo peluquear Para que no le cojan Tantos piojos En el colegio O así no sea piojos Pero mándalo peluquear ¿En dónde? En Royal Estilo y color Barbería De Laurita Campos Subiendo por la calle 45 Entre O sea media cuadra Antes de llegar A la cancha de tierra Ahí de Campohermoso Entonces uno por ocho mil Y si son dos niños Entonces se los dejan En quince mil Barbería estilo Estilo y color Royal Style Estilo y color Barbería de Laurita Campos Seguimos con noticias Esta noticia Es en Oiva En Oiva le dieron La orden de paro A un motociclista Que venía Desde la capital De la república Pero el tipo No quiso parar Cuando los policías Lo requisaron Le encontraron Que dentro del cajón O el baúl De la moto Llevaba unos tenis Dentro de los tenis Mire lo que llevaba Un revólver El tipo mínimo Era un atracador Y dentro del revólver Dentro del otro tenis También llevaba munición Un revólver calibre 38 Por eso quedó A disposición De la autoridad competente Que es el fiscal general De la nación Un fiscal de la Fiscalía de Oiva A donde lo trasladaron Y en los próximos días O yo creo que ya lo mandaron A la cárcel Porque fue en flagrancia Capturado Este sujeto Con ese revólver En las actividades De prevención y control Desarrollados Por la seccional De tránsito De San Pander Exactamente En la ruta O en la vía De Puente Nacional San Gil En kilómetro 97 Se da la captura De una persona Por el delito De porte ilegal De armas Incautándole De un arma De juego Tipo revólver Calibre 32 Con munición Para el mismo Esto se da En el momento Que esta persona Se movilizaba En una motocicleta En el puesto de control Instalado por la unidad De tránsito Se da la huida Si es lo necesario La persecución La ubicación Y control En el kilómetro 97 El municipio Del socorro Se da esta captura En procura De mejorar Las condiciones De seguridad Ciudadana De este municipio Santanderiana De cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Saludos moteros Si quieren ponganme Los titulares De las noticias Así rapidito Para que la gente Siga mirando Por lo menos De las noticias Que hemos pasado Para que la gente Siga viendo impacto Y por favor Sigan compartiendo Muchas gracias A todos los televidentes Como al primo Omar Pereira Y Cúcuta Que están compartiendo Igual Sergio Roja Chaverra Que dice José La feria ganadera La más bacana Sí definitivamente La que hace el semper Mayito Pérez Saludos Mahomitz Bien Maho Saludos motero Javier Díaz García Que dice Que es fácil Sin criticar Pues maestro Pues Entonces vea Novelitas Gay Porque este programa Aquí criticamos Y le damos leño A personas que son Como así Como maluconas Y que no acatan Las normas de tránsito Que son infractores De la ley O a los ratas Aquí este programita No le sirve A personas como Usted va a personas Que no les gusten Las noticias fuertes Yo creo que Está equivocado El canal Mejor cambia A mi no me importa Y me ve poquita gente Pero que me vean Que sean buenos Bueno saludos Para Snor Ortiz Saludos José dice Igualmente Nelly Carvajal José ¿Usted cree Que la policía Sabe que existe El Parque Centenario? Sí, sí, sí Oiga Nelly Es cierto Allí es donde más Lo que pasa es que Han capturado Muchas bandas Pero es muy arrecho Ahí fue delante De todos fuman Y los policías Atendiendo casos De jíbaros Ahí no se pueden quedar Todo el tiempo En el parque Para atender Todos los robos Ratas que hay En todas partes Saludos también Para Antonio Vargas Que está en la sintonía John Jairo Cala León Que está compartiéndolo Y Fernando Medina González Marta Luna También está compartiendo Celino Parada Wilmer Vargas Dice José Excelente programa Usted lo dice que Excelente Wilmer Pero es que Hay otros que siguen Bueno no falta uno Tórtolo por ahí Pablo Coronel Que está en la sintonía José Es el mejor noticiero Dice Muchas gracias También para Pati Petel José César Javier Cañizane Muñoz Saludo motero Desde Guamalmeta Que estoy muy pronto Estaré en Bucaramanga Dice También saludo Para el poder De lo alto Ese noticiero Se muestra Algunas de las noticias Ocultas Por los noticieros Acomodados Así es mi amigo Así es Muchas gracias Porque le da la razón Usted a los que Le gusta la buena noticia Saludo motero De la feria ganadera De Semper Por acá los podemos La rica y deliciosa Picada de carne De San Carbón Donde la señora María Isabel Ballesteros Si señor Cuando yo voy a Semper Me gusta ir a la parte De afuera La último negocio De la esquina Casi que es la entrada Donde Como que se llama Carne de San Carbón De la señora María Isabel Ballesteros Ahí vamos a estar Seguro que si Rojitas Gracias por recordármelo Mi hermano Ojalá todos los días Me lo recuerde Rojitas Luis Carlos Lucas Luis Carlos Calderón Pérez Que también está en la sintonía Y todos los que Le evidente Se siguen compartiendo Es importante Que compartan impacto Porque los ataques Que hemos tenido Cuando nos han querido Tumbar la página El viernes Nos tumbaron la transmisión Bueno mejor dicho No hayan que hacer Están locos los envidiosos Porque no les gusta Impacto Porque claro Le damos palo a los ratas Si ellos son de esa misma caraña Vamos con noticias Noticias que es en La ciudad de Villa del Rosario En la parada El municipio El corregimiento del municipio De Villa del Rosario Que queda en el puente internacional El señor coronel José Luis Palomino Le dio duro Duro Salió con 700 policías Hicieron planes de registro Y control Allá se agarraban Los mismos venezolanos Maleteros Por pasar maletas Ellos se agarraban A cuchillo Había problema entre ellos Ahora no Los ordenó El carro que vaya llegando Ellos van haciendo la fila Y hasta que llegue el primero Y luego se va ese Y llega otro Todos los maleteros Son venezolanos Y carnetizados Por la guardia venezolana Pero como fue El señor Coronel Palomino Que hicieron esta intervención En donde también Requisaron a las empresas De transporte Que traen venezolanos También a los hoteles Donde guardan venezolanos A los centros de contrabando Que traen de Venezuela Y roban la comida Y que luego Tienen que recomprar O repagar aquí en Colombia Señor coronel Palomino Comandante de la policía Metropolitana de Cúcuta ¿Cómo se están haciendo Presencia hoy Acá en la zona de frontera? Bueno En un momento Hicimos una operación De algo más de 700 Uniformados Que estuvimos En una operación Desde las 2 de la mañana Logramos hacer allanamiento A 4 hoteles Algo más de 280 habitaciones En tiempo real Se abordó Las 43 agencias De transporte De turismo Se llegó A las 200 y más Agencias de cambios Se allanaron Las bodegas Donde se guarda Mercancía De contrabando Y hoy Hemos llegado A generar una acción Importante De organización De estas personas Que llevan mercados Desde Colombia A Venezuela Una primera actividad Identificarlos Nos hemos dado cuenta Que tienen un carnet Que la Guardia Venezolana Ha establecido Donde está Donde está su fotografía Y su nombre Esto nos está Permitiendo Para constatar En algunos casos Que tienen la doble Nacionalidad Constatar que efectivamente El documento De identidad Es legal Y que tengan Su permiso Laboral Para estar en Colombia Esto nos está Permitiendo Saber en tiempo real Cuántos ciudadanos Hay Ustedes ven Una larga fila Que en orden En la medida Que va llegando El taxi Con la persona Que va a pasar Al lado Venezolano Con su Canasta Básica Familiar Lo va a hacer En orden Y sobre todo Sabiendo Quien lo está Acompañando Es un proceso Que empezamos Ya Desde ayer Mi general Moreno Maldonado Señor Subdirector De la policía Cuando estuve De comandante De región Nos dejó Ese encargo Nos dejó Esa disposición Y todos los señores Comandantes de región Que han estado Es la preocupación De organizar La parada Con el consejo De ellos Con la orientación De los señores Generales Estamos haciendo Este gran evento De organizar La parada Se ha Realizado Desde las 4 De la mañana La victoria Temprana Es que Los taxistas Y las personas Que vienen A diario Acá A este sitio Están Dando la felicitación A la policía nacional Por este Paso En Bucaramanga Está el centro comercial Bucacentro Y en la calle 33 Frente al parque Centenario En el tercer piso Está lancet Cámaras y alarmas Para que usted Tenga la seguridad De que Vigilando su empresa Su hogar O su negocio Con cámaras Y alarmas Al lancet Usted puede Tener tranquilidad Porque tenemos Un equipo Altamente capacitado Y especializado En brindarle La mejor asesoría En lancet Cámaras Y alarmas Seguimos con noticias Noticias Se está quemando Uno de los cerros Emblemáticos En la zona De Catatumbo El cerro De las brujas En este momento Un incendio forestal De grandes proporciones Debido a la ola De calor Y por eso Es el otro Que intentan robarse Analizan Con el celular Vienen No llamaron a la policía Ni le dieron Para terapia Es que Los ricos Que le den Un tratamiento Regenerativo Una terapia Para que Regeneren Un poquitico Pero vea Se hace loco De que está allí De que no se quema De que va a sacar Las cosas Y está en esas Cuando la dueña Le va a aparecer Y le cae por allá Vea El tipo se hace loco Otra vez Se hace y vea Que está comprando Y cuando lo pillaron Ya la dueña Le dice Usted es un ladrón Y aparecen los otros dos Vea Y también llevan un palo Ahí Pero vea No Pero no le estrenaron Le garrote encima Pócale un taser Hágalo brincar Ahí como una lagartija Muriéndose Con un taser De modo que Un pistolazo eléctrico De eso los deje Y a los otros compañeros Con pinche Que entran a robar También Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Alemana Mexicana Hawaiana Y especial Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Usted también La puede ir a disfrutar Como fuera Una disfrutarla Mucho el fin de semana En la calle 33 Con carrera 35 Frente a la entrada Principal del Colegio Las Américas O si no pídela 632-0400 O 316-495-76-86 Gracias A todos los que están Compartiendo impacto Les agradecemos mucho De verdad Porque Gracias Cuando usted comparte Sus familiares Sus amigos También se enteran De las noticias Si usted no es una persona Egoista bacano Vamos con noticias Que son en Medellín Como fueron capturadas 25 Muchas personas Con 25 armas de fuego Que recuperó La policía metropolitana De Medellín En más de 760 incautaciones En el Valle de Burrá Y en más de Alrededor de 468 en Medellín ¿Cómo se fortalece Esta campaña Para controlar el delito? A la policía de inteligencia Y a la investigación criminal Se incautan en todo El Valle de Burrá Por parte de la policía 25 armas de fuego De esta manera Se llega a más de 760 armas Incautadas por la Metropolitana En todo el Valle de Burrá Y alrededor de 468 en Medellín 44 más Que el año pasado A la misma fecha Se trata De aumento En la operatividad Para lograr Precisamente Reducciones importantes En delitos En los que se usan Lastimosamente Este tipo de armas Que no tiene otra intención Que acabar con la vida De los ciudadanos De nuestra ciudad Todas ilegales Es muy importante Anotarlo Y dar cuenta De ello precisamente No solamente De un mercado Que tenemos que seguir Persiguiendo Sino de una voluntad Por parte de nuestra policía De perseguir a los criminales Que hacen parte De este tipo de prácticas En la ciudad de Medellín Muy bien Por la policía Metropolitana de Medellín Que realiza Muy buenos operativos Para capturar delincuentes Y a pesar de que A Medellín Están llegando armas Por todas partes Y que ya Hay muchos grupos armados Allá que están haciendo Las suyas Robert Castro José 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 De Nuevo Bucaramanga Estábamos de Paseo En Cúcuta Mudanza Lizarazo José Como siempre Firme Con impacto Todos los días Mudanza Lizarazo Bacano Óscar Aguirre Salúdeme Por favor Grupo Especial Guanes Comando Reservativa Gracias Ay claro Claro que si Mi hermano Todos los héroes De nuestra patria Javier Niño Así se habla José Las cosas por su nombre Rata Rata Y punto Bacano Gracias por ese apoyo Porque verdad El apoyo de ustedes Es fundamental Y todas esas voces De aliento Son las que me motivan Las otras me dan ganas De pelear Me ponen arrecho Óscar Julián Delgadillo Figueroa Robert Castro Está en la sintonía Bueno Más personas Que siguen Por supuesto Pepito Pérez José Pepito Pérez Dice José Usted tranquilo De eso se trata De hablar con la verdad Que no le guste Que cambie el canal Si señor Óscar Prada José Que vamos a hacer Con tantos mototaxistas Pues hay una orden De la juzgada Novena administrativa Lala Los alcaldes Los alcaldes Son las que ahora Quedan embalados Gladys Gómez Díaz Saludos desde el bosque Dice doña Gladys Mario Mauricio Mendoza Rosaba Romero Martínez Me encanta tu noticia Después de llegar del gym Pedro Barrera Buen programa Juan Carlos Osorio Quintero También está en sintonía Carlos Durán Moreno Olga Lucía Pellalosa Rodríguez Doña Olga Lucía Que se había hecho Van destacada impacto Jairo Ruiz Castro Saludos José De Girard Que eso Omar Pereira Primo en Cúcuta Que está en la sintonía Su señora esposa Que gloria a Dios Es una bendición de mujer Y que ya se está recuperando El Dios Todopoderoso Pasó su mano Sanadora sobre ella Mira los corazones De las personas Permite que suframos un rato Pero no es de permanente Gracias Que bendición Primo Omar José Jesús Martínez Desde Centrabasto José De mal en peor Con esos berracos Benecos Y Sergio Rodita Chaverra Que está en la sintonía Guardia de Seguridad También a todos los guardias De seguridad De todas las empresas Que a esta hora Nos están viendo Al señor Campesino El doctor Oscar Humberto Gómez Que está en la sintonía Gracias doctor Oscar Humberto Y a su mamita Y a su mamita Doña Mati Y a su mamita Doña Mati Y a Amparo Gómez Y aguacate Y aguacate Y tajada O sea Dime cuánto vale Esa bandeja paisa En mi viejo sazón Vale 12 mil 500 pesos Creo que es que vale Pero rico Solamente los Sábados, domingos y lunes Y los platos especiales De fin de semana Pero también entre semana Hay otros deliciosos almuerzos De la comida típica Santanderiana Vamos con noticias En la vía Barranca Bermeja Un paletero Infortunadamente Que regula el tránsito Y estaba regulando el tránsito Y uno de esas ambulancias Que creen que es que Se van a ganar El premio gordo nacional Remula Entonces arrancan Como los chocan Chancletas a correr Y un bus como que Le lo di paso No sé cómo fue Lo cierto es que Cuando se metió El paletero Estaba tratando de dar vía Y tenga Se lo llevó por delante Y lo mató Escuchemos el audio Ay, del man Hola, soy Henry Avila Fundador de Henry Quesos Una empresa que nació En las calles de Bucaramanga Y hoy en día Ya contamos con Cuatro puntos de ventas Los invitamos A que se acerquen A nuestros puntos de venta Y disfruten De las delicias De nuestra tierra Porque somos Comercializadores De productos lácteos Y cárnicos De nuestra región Ahí estamos en sintonía firmes Y está feliz Porque Dianita De Quesos Dianita En la carrera 22 Con calle 50 Ya tuvo su bebecito Qué bien Felicitaciones Dianita Un abrazo Señora bonita Dianita Que el señor Me la siga bendiciendo Con esa criaturita Y que tiene a un abuelo feliz A mi amigo Henry Porque Dianita Es una de las consentidas Todos los hijos de Henry Son consentidos Ahí es donde para todo el mundo Oiga, es que la cuca Con queso Cuca No sé dónde traen esa cuca Queso De arcauco Y masato Uff O si no Génovas de Pamplona Con limón bien rico O si no jamón O si no cabanitos De Pamplona Rico No son de esos Los alimentarios Con carne de perro Tengan cuidado No, sino con carne de cerdo Como la que hacen en Pamplona Qué rico Bueno, vamos con noticias En Cúcuta O en la vía Llegando a Pamplona De Pamplona a Cúcuta En el sector de la Don Juana Casi que es la mitad de la vía Ahí resulta que un ñerito Y una ñerita Menores de edad Le dio Vieron el tangazo Atracaron con cuchillos A el dueño de un negocio Le robaron la moto Le robaron este celular Y le robaron plata Pero los capturó la policía Infortunadamente Pues no podemos pasar Sino la moto La plata Y el celular No podemos pasar La cara de los ñeritos Porque violamos el código De infancia y adolescencia No se puede pasar Seguimos con más noticias Esta noticia Es en Bucaramanga ¿Cómo fue que la policía Capturó a Alias Muelas? Un video cortico Yo creo Daniela Si es posible Que si no se daña La imagen Podemos agrandarla Podemos darle zoom Porque lamentablemente No se ve Eso fue en el barrio La Juventud Pero Muelas Es un delincuente Que al parecer Atracaba en el barrio Tejar Norte O vive en el Tejar Norte Lo cierto es que Tejar 1 Lo cierto es que Ya lo capturaron Vea ese es el momento Si lo pudiera colocar En cámara lenta Bueno repitamos Vea Muelas está de blanco Ahí se para vea Los policías lo capturaron Cuando armado Quería parecer Cometer un homicidio Y ahí estaba Chengo Miren otra vez Como estaba Chengo Pero pareció un chulo Brincándonos uno a la pata El desgraciado vea Ah porque le pegaron Un tiro en una pierna Para que afine Lancet cámaras y alarmas También le tiene a usted Y óptica ojos 20-20 Para que usted vea bien 39 mil 990 pesos Y no es que usted Va a comprar solo los lentes Usted compra el examen visual Que se lo regalan La variedad de monturas Y también lentes de sol Gafas de sol Los reto a que lleven La cotización de otra fórmula De otra óptica Y cotice Lo de allá en óptica Ojos 20-20 Y verá Gafas completas Por solo 39 mil 990 pesos Calle 35 1241 Óptica Ojos 20-20 Televidente cliente Óptica Ojos 20-20 Que estuvo allá Y las gafas son para el amor Y la amistad ¿No? Sí Daniela Claro que sí Para que le muestre El amor a su novia Por lo menos Para que lo vea bien Porque yo tenía una novia Recién llegado aquí Hace muchos años Yo tenía una novia Oye yo me le paraba A la novia de frente Cuando se quitaba la gafa Salía de la casa Así en frente Salía por la ventana ¿Quién es? ¿Quién es? Yo Ajá Cuando yo hablaba Me decía Pobrecita Yo le vi Haberle regalado Unas gafas en óptica Ojos 20-20 Regalles a usted También para que lo vean Bueno Seguimos con noticias Noticias que son En Cali De 11 disparos Mataron un futbolista Del Valledupar Fútbol Club Este es el momento En que Este es el futbolista Y es el momento En que el carro que viene Se le aparece Una motocicleta Y en esa motocicleta Se baja el parrillero Y le hace 11 disparos 11 veces En el vidrio Y asesina A este Pócame el video Del comienzo nada más Y congélselo A cuál futbolista Fue el que asesinaron A este futbolista Del Valledupar Fútbol Club Quien resultó muerto Al parecer En una retaliación Por bandas criminales A las que De pronto En confamilia De ese tenía Ese Futbolista De apellido Mendoza Del Valledupar Fútbol Club Que fue asesinado En el barrio Villa de San Joaquín Bajando por la calle 45 Hay una promoción Súper espectacular Pollo por 13 mil 999 Un pollo A la bróster Con papa cocida Papa repa O papa Pollo asado Pídalo El domicilio Mire Pare ahí Para que la gente Pida el domicilio 652 4390 Ahí en Delipollo Pollo de la oreja El nuevo asadero Con nueva administración En la calle 45 Media cuadra Antes de llegar A la iglesia Bajando Está ese Delipollo Para que usted vaya Y aproveche Y diga que va De parte de impacto Vamos con noticias Noticias Que son En la ciudad De Bucaramanga Herido Un guardia de seguridad Que paso Con este guardia De seguridad Este guardia De seguridad Caminaba Por el redor De la obra Y no se dio cuenta De que En una de las Excavaciones Habían hecho Un hueco Para una fosa De una encantarilla Y cayó De una profundidad De por lo menos 3 o 4 metros El guardia Resultó Lamentablemente Herido Tuvo al parecer Fracturas en las piernas Y algunos golpes Fuertes en la cabeza Lo que obligó A que lo trasladaran A un centro asistencial De alta complejidad Para la valoración Respectiva Porque tenían que hacer Letal cerebral Y otra serie De resonancias Para determinar Cuáles fueron Las lesiones Que le causó Esta caída A este guardia De seguridad De esa empresa Que se construye O que cuida En el barrio En la sobra Del parque La Flora En el sector Del barrio Conucos Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Saludo motero Para más televidentes Que siguen compartiendo Con nosotros Muchas gracias A todas esas Bonitas personas Bendecidas personas Que están con nosotros Mire a ver si podemos Invitarlos a comer Mientras tanto Al restaurante Dinamar El restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga ¿Lo encontró? ¿Sí? ¿Ya lo tenía listo? Restaurante Dinamar Bueno, no importa Ahora lo busca Mientras tanto Yo hablo aquí Usted lo busca Para que le invitemos A la gente A que vaya a disfrutar De los deliciosos Desayunos ¿Qué es desayuno? Pues caldo de pescado Sopa de pescado muy rica O caldo de costilla Y caldo de huevo Por 6.500 pesos En el restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga El hombre de Dios Demajador de Cristo José Enrique Gómez Esta es la sintonía Julio Ojeda Desde Cúcuta Saluda Esperanza Megarejo Mirando Impacto Muchas bendiciones Danielita Navarro Hola, por favor Salude a mi esposo Mateo El que siempre Él lo sigue siempre Y ve sus noticias Claro, Daniela Con mucho gusto A su esposo Lucía Duarte José Es como todos los días Desde la Bahía de América Mirando Impacto Que está en la sintonía Mire, esto es lo que yo Les invito a comer En el restaurante Dinamar El que no tiene puertas En Bucaramanga ¿Qué tal esta cazuela De mariscos? ¿Qué tal este lomo De cerdo? ¿Qué tal este cabrito Santanderiano Muy delicioso también? O esta deliciosa bandeja Lo mismo que carne oreada Y todo lo que usted quiera Los caldos deliciosos Allá O la sopa de gallina Me encanta Esa sopa de gallina A mí me gusta pedir Una gallina entera Y que la gallina Me la hacen Después de cocida Así que la hacen En Al carbón Como queda Una delicia Por eso yo los invito A que vayan y disfruten Lo mejor de la comida Típica santandereana Comer gallinitas José Enrique Gómez Embajador de Cristo Que está compartiendo Gracias O José Enrique Pero está compartiendo duro Yaque Martínez Señora Y a su esposo En la ciudadela Real de Minas Que también están sintonizando Creo que en la ciudadela Si no me equivoco O Mítar Escalante Que está compartiendo Carlos Belandia Bien Carlos John Delgado Maya Bien John A mi amigo Dieguito Forero Que está El hombre que nos arregla Las llantas en Bucaramanga Las motos Es el mejor despinchador De llantas Pero no solamente Porque despinche bien Las llantas Sino porque además Está pendiente Especialmente De las motos De las mujeres Vayan allá Que la cadena Le hace falta lubricante Que venga y le echo Que venga y le pongo Además aire a las llantas Que venga Y le reviso Las pastillas de freno Que las guayas Que se las aceito Que se vea viajar Que venga Bueno Que verdad que era Rosmi Mesa También está compartiendo Marta Lozada Lucía Duarte Juan Carlos Odio Quintero Javier Campos Forero Johanna Martínez Marta Sarmiento Mudanzas Lizarazo Que ha compartido Sergio Roja Chaverra Bien Rojitas Wilson Portillo Antonio Tonio Vargas Igualmente que están Compartiendo Muchas personas Carado Tonio Que raquera Como está compartiendo Que bendición de Dios Es usted mi hermano Muchas gracias Tonio Vargas Que mejor dicho Todos los en Cúcuta En Barranca Bermeja En todas las páginas De clasificados Se está compartiendo Pedro Barrera Que también comparte duro Bien Pedro Gonzalo Basto Don Jairo Cala León En Vigilante Y Guardas En el Mundo Y ha compartido También en Grupo Calecita En Saludos Si Pau 45 años Bueno no sé Que será eso Clasificados De Santander Y todos los que está Compartiendo Don Jairo Cala León Pablito Colonil Que también comparte Fuerte impacto Lidia Esther Jaimes El periodista soy yo Quien más comparte Luis Fernando Medina González Rojitas Chaverra Bueno Todos los televidentes Que siguen compartiendo Muchas pero muchas gracias Pero aquí tenemos más noticias Para mostrarles a ustedes Es importante que compartan Si señor Esa noticia Es en la capital De la República En Bogotá Este taxista Se metió a la brava Por donde no cabía Y a la izquierda Para evitar un trancón Como el del bus No se le quiso Entonces el tipo Le pegó con el carro Y después se vino Con el palo Y le partió los espejos Pero mire Como lo estaban grabando Vea eso Se metió en contravía Y le partió los espejos Fuera de eso Después vino a cerrar Al del bus Escuchemos Pégale más 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 Tu puta es la bestia Con un carro A pegarle una buseta Con un taxi Y pues claro Pues lo daña Como el carro no es delito Y como iba tal vez Con la amante Porque la llevaba En el puesto de adelante Pues el tipo Se la dio El muy varón Y así que era Una reche con la vieja Y se bajó del carro Y a cascarle En ese momento Llegó la policía Y la policía Bueno empezó a requerirlo ¿Qué fue lo que pasó maestro? ¿Qué fue lo que dijo? Mire no Que aquí Me le pegó al carro Que aquí también Y que aquí no sé qué más En fin Al policía Luego le dice Bueno ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es su versión? La gente de la misma comunidad Le decía Que fue el tipo Que cometió la burlada De meterse en contravía Y que luego Entonces la policía Le dice Escuche lo que le dice La policía Apóga el volumen Además se iba a fugar ¿Qué tal? No Que responda Dice que a cuadrarle Al conductor de la buseta Venga le voy a apagar Los espejos ¿Cuánto valen? No, no ¿Cuál es que espejo? Esto es de la empresa Usted ya cometió un delito Y fue a dice que A reclamarle de la empresa Y los policías lo siguen Lo cierto es que Al tipo después Les pone unos ganchitos Para que aprenda A dárselas De muy berraquito Pues le dañó el polvo Porque llevaba a la mocita Tal vez Y quería dársela A diarrecho Y iba a sacar plata Y a pagarle Pero no Los espejos valen más Que la plata Que cargaba en ese momento Entonces la policía Dice no, venga para acá Usted está diciendo Bájese, bájese Venga a ver Bájese a ver Carajo, bájese a ver Y venga para acá maestro Escuche Las esposas se los llevan Por el delito de daño Bien ajeno Esos que se la dan De que paran un bus De que acascarlo Que se la dan de macho man Grave Aquí yo tuve que pasar A un señor Pero ese señor Si fue ahí Que el bus Le había roto los espejos Capturado Y el carro Y la mocita ¿Qué? ¿Ahora qué me voy? Yo creo que la vía No llevaba plata Ni para tan si El otro la dejó jodida Bueno, vamos con más noticias Noticias que son En Bucaramanga ¿Cómo resultó volcado Un taxi? Este taxi Que ustedes ven allí Resultó volcado En la vía Colorados Pero no Esas fotos Todavía no me las ponga Porque esas fotos Ya les voy a decir Que fue lo que pasó El taxi Iba Un señor El que llevaban Y el taxi Por ir rápido El muchacho No se le hizo Una maniobra Se salió del carril Y cayó en el carril De abajo En el sector de Colorados Porque Al señor Le habían robado Un celular El tipo este Que ustedes van a ver allá Pásenme la foto Ahora sí Este tipo Le robó un celular Al taxista Lo atracó con cuchillo Se metió Por entre el rastrojo Y después salió Del rastrojo Con ropa cambiada Lo recogió Una moto blanca Dicen que es una vivo Y si otro no sé Que moto sería Lo cierto Es que El de la moto También lo capturaron Al de esa moto Lo capturaron Es que la pusimos Muy gorda la foto Pero lo capturó La policía Y lo más triste Es lo que dijo El papá del delincuente El papá del ñerito Escuchen lo que le voy a decir Como es que decía El de ñerito O el papá del ñero Que no Que ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Ay Dios Me perdí Estoy perdido ¿Cómo fue la situación? El ñerito se cambió Y dijo El papá Le dijo El papá No Que es que el chino Estaba por ahí Con un cuchillo Estaba por ahí De loco Con un cuchillo Entonces Que el amigo De la moto Vino Lo recogió Y se lo llevó Y que el celular Que tenía Que no Que ese era de él Que se lo había regalado Una amiga Que eso no era ningún 12 horas Tuvieron al dueño Del celular Hasta que por fin Se lo entregó la policía Y El tipo Va para la cárcel De pronto ¿Sabe qué? Lo malo es que Como el tipo Entregó el celular De pronto Lo dejan suelto Pero que cometió El delito Lo cometió Y que lo tiene Capturado la policía Es mayor de edad No hay ningún niño No hay ningún adolescente Es mayor de edad Vamos con noticias Esta noticia Es en la ciudad En los departamentos De Magdalena Putumayo Y Atlántico La policía Le dio un duro golpe A las bandas Que trafican Armas ¿Cómo fue aquí? En este primer video Que ustedes van a ver Se aprecia Como dentro del tanque De gasolina De un camión O de una tractumula Eso es En el Putumayo ¿Sí? Ah, yo me salté Esa, ¿cierto? Toquemos en la 17 Y pasamos a la 18 Ah, es que la 17 No está Encaletaban armas En los vehículos particulares Para transportarlas Y también Encaletaban munición Como ustedes pueden ver Ahí el policía Sigue y sigue sacando armas Eso lo escribió Un arsenal Adolado en 36 millones De pesos Que se encontraba oculto Encaletadas a condicionar El tanque de combustible De un vehículo particular Procedente de Cúcuta Y que tenía como destino El municipio de Puerto Wilche, Santander En ese operativo Se hallaron cinco pistolas La marca Gloprieto Beretta O Bernardelli Gardón En calibre 9 milímetros 299 cartuchos 9 milímetros Y aquí encontraron Cantidad de cartuchos Para fusil En un aparente Bulto de papas Que llevaban Y encontraron Toda esa cantidad De armas Y de municiones Todo fingía ser Una familia En un vehículo Particular En el que iban Que iban a hacer Un viaje Para evadir El requerimiento Podicial En Barranquilla En el barrio El Ferry Allí se encontró Una camionera Con 18 armas Marca llama Smith-Watson 13 escopetas Calibre 20 milímetros Marca Indumil Y 320 cartuchos Calibre 38 6 cartuchos Calibre 32 Y 56 cartuchos Calibre 12 16 Y 20 Para escopeta Muy bien Por la policía Que Dios se golpe Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Llanera Camarones La famosa Chori pizza Y carnes Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Saludo motero Para más televidentes Que siguen conectados Con nosotros Muchas gracias Para Javier Francisco González Rincón Para ¿Quién más? Edward Ruiz Edward El escolta Que está en la sintonía Diego Edilson Silva Nicolás Méndez José Jesús Martínez Orlando Ramírez Oscar Niño Primo Cáceres Carvajal Nelly Carvajal También para Germán Ortiz Naira Patricia Jaime Escalderón Luis Felipe Martínez Y está Antonio Rodríguez Paulito Coronel Edward Ruiz Claro que sí Mariana Espinosa Así comente feo Pero no importa Cristian Flores Que también está comentando Las publicaciones de impacto Nelson Yesin Delgado Hernández En Duarte García Baracas Carmenza En fin José Ángel Ardira Rincón Jorge Duarte Iván Eduardo Mancilla José Guevara Carmenza Gómez Bienvenido Doña Carmencita Que placer saludarla Doña Carmencita Usted es una señora bonita Y que está permanentemente Siguiendo la página de impacto Y comentando y comentando Y comentando todo Bacano Me gusta eso Y que siempre está compartiendo Juan Carlos Saliza León Saliza León Clasificado Bucaramanga Jirón Luis Carlos González En fin Todos los que están compartiendo Como también mi amiga Lucía Duarte Desde la bahía más linda de América Desde Santa Marta Y aquí ¿Qué pasó aquí? Lucía Duarte José Tini Yo que comparte siempre Me dice Lucía Claro que sí Es César Carizales José Enrique Gómez Y todos los que están compartiendo En este momento Impacto Muchas Pero muchas gracias Al cabo De la página Al cabo En los carteles Compartiendo Gracias muchacho Una persona con una sensibilidad social grandísima Y muy bien Que ya de goleo De la página Lo que pasa en Santander Que está en la sintonía Estamos mamados A las 10 de la noche Cuando la gente ya está durmiendo Cuando Cue madre Se levanta la gente asustada Pues Los trabajadores de las ciclorrutas A las 10 de la noche Empiezan a fregar Empiezan a dañar La tranquilidad del sueño A la gente Y además van a quebrar Mucho negocio Porque el alcalde Por meter ciclorrutas Por meter una burrada Que ciclorrutas Sí se necesitan En Bucaramanga Pero no así Como las está haciendo El alcalde No así Como pretende imponerlas A la fuerza de la brava En calles donde ni siquiera Hay andenes Están metiendo ciclorrutas Y por qué no meten Las ciclorrutas Por sectores Como la carrera 33 Donde dejaron unos andenes Así que le quitaron Un espacio A la 33 ¿Se acuerda que Van Moreno le quitó? ¿Por qué En vez de poner a los ciclistas A peligrar Con los carros y las motos? ¿Por qué no le mandaron Las ciclorrutas Por los andenes? Construyeron eso ahí Y no causan problemas Al tráfico vehicular Ni dañan negocio Ni quiebran negocios Por eso la ciclorruta La gente está mamada ¿Quiénes están mamados? Ingeniero Usted que es uno De los que protestan Por este tema De las ciclorrutas En la carrera 21 En varios sectores De Bucaramanga Donde tienen jodidos A muchos Y en la avenida La Rosita también Ingeniero ¿Por qué esta manifestación? En Bucaramanga Se están cerrando empresas El proyecto No tiene la participación Ciudadana Que debería tener Lo que queremos Es que el alcalde Rodolfo Nos escuche Nos invita a participar En este proyecto Entre todos Podemos tener La ciclovía Y la ciclorruta Que Bucaramanga Necesite Alcalde Por favor Usted y su equipo Le planteemos Le planteemos El trazado Alcalde Gracias Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 49 05 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Montero Para más Televidentes Que están conectados Con nosotros En Manzanares Yomara Yanet Cárdenas Que están en la sintonía Muchas gracias Igualmente Barrio Santa Ana Para Clímaco Guerrero María Guerrero También para Chilton Silva Es que Steven No sé qué más La Concordia Rosa Sarmiento Claudia Rosa Sarmiento Carlos Camacho La familia Sarmiento Quiere más que todos Que toda la familia Comprieta comparte Igualmente En Molinos Bajos Florida Blanca Ricardo Montañez Marta Maldonado Ah pero eso van a comer Al restaurante Como se llama Pizzería Álvarez Marta Maldonado Mauricio Reyes Carlos Montañez Sergio Montañez Liliana González Edilberto Olarte Limoncito Y María Teresa A todos los que van a comer En Pizzería Álvarez Que bien A todas esas personas Que los saludo Con mucho aprecio Bueno a todas las personas Que siguen compartiendo Con los otros Que van a los clientes Donde van los clientes De impacto Muchas pero muchas gracias Bueno aquí tenemos Hasta recibos de todo Vamos con noticias Noticias que son En la ciudad de Medellín A la cárcel El Rey de la Marihuana ¿Cómo fue capturado Este sujeto Por parte del CTI De la Fiscalía? Este delincuente Era el cabecilla De la banda Los Reyes de la Marihuana Fue capturado Por el CTI Luego de que Se realizaron Varios allanamientos Donde se incautaron 43 mil dólares Y más de 12 millones De pesos en efectivo 25 de sus integrantes De esta banda Han sido capturados Por parte de la policía Y la fiscalía Y la mayoría de ellos Ya están en la cárcel Los Reyes de la Marihuana En la ciudad de Medellín Señoras y señores Daniela Salcedo Estuvo en el control Máster de misión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Estuvo en las redes sociales Julián Pacheco Juliana Calderón Carlos Bedoya Nelson Becerra Nicole Chacón Margarita Sánchez Juan Diego Rojas Y todos los que están Compartiendo impacto Muchas pero muchas gracias Con la dirección De José Velázquez Les decimos Muchas bendiciones En el nombre Del Señor Jesucristo Yo oro mucho Por ustedes Amables televidentes Para que Dios Me lo fortalezca Les vaya bien Y siempre se mantengan Con buena salud Junto con sus familias Y Dios nos prospere Y no nos deje caer En ninguna tentación Para no hacerle mal A nadie Ni que nadie Nos saca daño A nosotros En el nombre Del Señor Jesucristo Que tengan feliz noche Y un buen descanso Felices sueños Todos al pecho Y uno arriba Saludos moteros Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Junto con sus accesses Asclo Asclo